Ok muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? No estoy muerto, no abandoné YouTube. Aquí estoy así reportándome, dando pruebas de vida, que todavía estoy por aquí. El problema es la oportunidad. Este es el tercer intento de grabar esto. El primero fue hace como dos semanas, que tuve ratico y llegó mi mamá mucho más rápido de lo que pensé. Me interrumpió, ya me tocaba atenderla, acompañarla. El segundo intento, me llamó mi papá y me puse a hablar con él. Entonces ya no tenía tiempo porque llegaba mi mamá. Entonces ahorita acaban de irse a una cita médica con mi hermano. Entonces creo que tengo al menos una hora libre, sin interrupciones, ojalá, para poder grabar esto bien grabado. Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que en el trabajo estén bien, en el estudio, lo que estén haciendo. Se ha ayudado muy bien. Aquí estoy ayudando a señales de vida. He estado secuestrado, estuve secuestrado desde diciembre. Estuve secuestrado por una persona muy malvada llamada Game Pass. Muy malvada porque es muy tentadora. La Game Pass es un amante que le da a uno muchas tentaciones. Cada mes le da 5 o 6 tentaciones nuevas. Entonces yo tenía Game Pass desde diciembre. Desde el 20 o 25 de diciembre me metí a Game Pass. Y no, qué locura, eso es... Y aproveché para jugarme todo lo que más pude. Así que me pareció un montón de juegos. Había mucha cosa buena. Y en diciembre también metieron Dragon Quest. Lo primero metieron EA Play. O sea, metieron todo lo de EA. Metieron... Estaba Dragon Age. Estaban... Estaban los de Battlefield. Estaban los de Star Wars. Jedi Fallen Order. Battlefront. Estaban... Todavía no fue bonito. Los de Art Space. Los Crysis. O sea, escucha. Entonces yo, bueno, pues hay que aprovecharme. Tengo que jugarme todo eso. De una. Tengo tres meses para jugarme todo eso. Me jugué los Nets for Speed. Oigan, tengo un problema. Nets for Speed. Tengo un problema en los juegos de conducción en general. Con el antepauto también. O sea, creo que lo que no me gustó es Nets for Speed. Último hit. Estaba muy buen ese juego. Gráficas muy bonitas. Todo, todo muy bueno. Pero había que ser buenos huyendo de la policía. Muchas partes del juego. Uno tenía que escapar de la policía. Así como un antepauto. Que lo pide la policía y lo empieza a perseguir. Entonces uno tiene que ver cómo se escapa. Dónde se mete. Yo soy malísimo. Soy malísimo para escapar. No sé dónde meter. Tengo que meter la parte de la policía y me pilla. No sé. No sé muy bueno para los atajos. Y me pillaba siempre la policía. Y cuando le coge la policía a uno, le quita la mitad de la plata que uno tenga. Y uno necesita plata para ese juego. Y uno necesita plata para comprar los carros, para las mejoras. Y me daba una piedra. Me daba una piedra. Y uno cogía la suficiente plata. Iba yendo al taller y lo cubría a la policía. Y le trataba de escapar. Y le quitó. Me daba una piedra eso. Ya como la quinta vez. Y yo dije, no, a la mierda. Y lo desinstalé. Y lo desinstalé. Porque qué pedazo. Que todo sea huir de la policía. Huir de la policía. No, no es por expediente de carreras. No huir de la policía. Como habíamos visto. Es un gran tefauto. Exageraron mucho con eso. Pero además muy bueno el EA Play. Jedi Fallen Order. Ah, buenísimo. Jedi Fallen Order. No sé cómo hizo EA. No sé cómo hizo esa empresa. El Respawn. Para convencer a EA. Que los dejara. Hacer un juego de Star Wars. De un solo jugador. Sin online. Solamente en historia. Y es buenísimo. Ese juego es el mejor juego de Star Wars en años. Jedi Fallen Order. Creo que fue el último que lo jugué. Todos lo han jugado. Me pareció muy bueno. Y Titanfall 2. Ah, Titanfall 2. Es buenísimo. Una de las mejores campañas. Hasta mejor que los Call of Duty. Mejor campaña que los Call of Duty Titanfall 2. Es buenísimo. Buenísimo Titanfall 2. Tienen que probarlo. Aunque sea una vez. En la vida. El Game Pass está en PC también. Entonces no hay excusa para no jugarlo. Tenemos 18 horas. 18 horas. Hasta que no han llegado. Eso es bueno. Ya llegarán. Y no, sí. Muy, muy bueno. Jugando de todo. Después había otras cosas que eran metidos. Sobre todo Dragon Quest. Dragon Quest XI. Bueno, el estudio todo el último. Es jugando Dragon Quest XI. Boliel. Y Boliel. Y Boliel. Que fue tan largo. Buenísimo ese juego. Es sencillito. La historia se pone buena. Como después del 60%. Más de la mitad. Es que se pone muy interesante. Uy, mira esto. Uy, mira esto. Muy bacano. Y es un JRPG. Hace años que no jugaba un JRPG. Clásico. Peleas por turnos. Ir al pueblito. Hablar con la gente. Después ir a la mazmorra. Matar monstruos. Matar al jefe. Resolver el problema. Ir al siguiente pueblo. Coger el barquito por el mar. Después coger la nave por los aires. Para buscar cosas escondidas. Eso es RPG japonés clásico. Clásico de la época de Play 1, Play 2. ¿Qué tanto jugamos muchachos? Al menos yo jugué eso como loco en Play 1, Play 2. Me ocurrió mucho el Wild Arms que está jugando Gavis Dantes. Es así. Pero con gráficas, uff, hermosísimas. Gráficas buenísimas. Y muy bonito ese Dragon Quest XI. Muy, muy bueno. Y no, pues estuve todo el mes, el último mes en febrero. En febrero le volví a ese juego hasta que me lo pasé. Ya como el primero, segundo de marzo. Me lo pude pasar. Ella me maría. Pero estuvo muy bueno. Muy bueno, Dragon Ball. Lo recomiendo a todos que les guste el JRPG. Y yo pensé que de pronto no me iba a gustar. Porque el sistema por turnos hace años que no jugué algo por turnos. Pero yo ya que sí. Todavía soy bueno para eso. Todavía me gusta. Entonces, lástima que esto es Xbox. Y en Xbox juegos japoneses. Contaditos con los dedos de la mano. Hay mucho, pero ese estilo de Super Nintendo. Como retro. Eso se puede jugar en cualquier computador. En cualquier lado. Gratis. Sin tener que pagar para compadros en la tienda. Pero así como Dragon Quest. Como Final Fantasy. Ya no es así. Pero como Dragon Quest peleas por turnos. Hay como 4 o 5 más. En Xbox. En cambio, usted sabe. Play Station. Hay un montón. Un alistoto. Un chirrete. Y eso es lo que me da tristeza. Por ese lado. No ha podido. No ha podido. Tampoco tienen muchos ánimos. Porque saben que eso no vende mucho. Entonces no vale la pena. Pero me gustaría mucho jugar algo de un JRPG bien poderoso. Otro. Otro así de ese tipo. Dragon Quest. Algo así por turnos. Bien bueno. Hay muchos. Hay americanos. Sí que han metido. Me metieron Pilas of Eternity. Todavía tengo el Final Fantasy XV ahí. Que no le he arrancado. Ahí está el 7. El 8. El 9. Ya me los jugué. Entonces bueno. Ahí hay de todo ahí un poquito para probar. Y listo. Se me acabó el Game Pass. Hace como dos semanas. Y ya estoy otra vez normalito. Pobre. Pero no. Sigo ahí dándole. Estoy con el Game Pass de un amigo que me lo presta. Un amigo Camcero me lo presta por las mañaniticas. Que él está ocupado. Entonces yo me meto al Game Pass de él. Y no. Y esta le estoy jugando es al Dead Space 3. Que me encanta. Todo el mundo lo odia menos. Yo soy la única persona en este planeta. Que le encanta Dead Space 3. Y cree que es el mejor de todos los Dead Space. El 3 es una locura. Es buenísimo en todo. Pero no sé. No sé que la gente es tan crítica. La esencia la tiene completamente. Pero claro que la tiene completamente. Pero no sé que esperaban. Pero me pareció muy bueno Dead Space 3. Lo estoy jugando. Antes de que quiten el Dead Play. Me parece que eso duró un año. Bueno. Eso por ahí en noviembre o algo lo quitan. Entonces hay que aprovechar. Todo lo que uno pueda. Carajo. Entonces estoy jugando Space. Y por las noches. Como ya no tengo el Game Pass. Estoy con un jueguito que compré. Desde el año pasado. Que estaba super. Estaba como a 70% de descuento. Y en esa época estaba trabajando. Y tenía platica de sobra. Me compré el Watch Dogs 2. No sabía mucho de él. Pero mucha parte de la gente decía que era muy divertido. Era recochudo. Que era más bien relajado. Entonces ahora. Hagámosle el Watch 2-2. Y ahí lo estoy haciendo. Y está muy entretenido. Está muy bueno ese juego. Recochudo. Una jugada completa. Hay que hackear computadoras. Todo eso se trata de hackeo. Hay balas. Uno si no quiere se da bala. Pero. Que pucha. Los enemigos. De verdad. A los. Cinco tiros. Lo matan a uno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tener muy buenas armas. Es más que todo. Matar a los enemigos. Hackeando cosas en el ambiente. Otros carros. Pipas de gas. Generadores eléctricos. Para que les caigan. Para que les exploten en la cara. Para que los tumben. Si me entiende. Sin que se den cuenta que es uno. Eso es bacano. Es entretenido. Meterle trampas a los enemiguitos. ¿Se acuerdan de un juego de play que llamaba cajero? Que era solamente de poner trampas. Es así parecido. Algo así parecido a eso. Y no. Eso es lo que he estado jugando ahorita. Lo que le estoy dando. Y no. ¿De qué hablamos muchachos? Pues hablamos de lo que está pasando ahorita. En el mundo de los videojuegos. En los sitios actuales. Yo no entiendo para que si yo tengo un Xbox One. Estoy una generación atrás. Entonces no hay como. Lo que me gusta. Yo siempre he estado como. Siempre me consigo la consola como. Cinco. O seis años después. De que salga. Cuando ya salió la Sleem hace rato. Es que ya me consigo la consola. Así fue desde la Play 1. Fue así. Play 1. A Play 2 también. A lo último me cogí la Play 2. Pero faltando como dos años. O un año para Play 3. Me cogí la Play 2. Y el 360. Me lo cogí ya como faltando. Dos añitos. Para. Antes de que se acabara. Y esos dos años sí que los disfruté. Porque es que. No me digan que no. Es bacano. Es no estar en la actualidad. Uno está en la actualidad. En todo esto de los videojuegos. Uno está con la cosa reciente. Si me entienden. Uno tiene la consola actual. Entonces todas las noticias. Como que le caen a uno. Como que tienen que ver con uno. Entonces uno como que se involucra ahí. Como que. Si me entienden. Le interesa. Y le gusta. Eso es entretenido. Eso es como bacano. A mí me parece. Pues digo. Era una bobada mía. También. Me parece muy bacano estar así. Ok. Yo también aprendí ya. A decir que no. Yo no tengo juego para rato. Y sobre todo aquí en este Xbox One. Que tengo el Retro Arc. Los emuladores. De Play 1. 64. Para abajo. Todo eso. Tengo. Miles de juegos. Hay muchísimo en Play 1. Que no me he jugado. No me he jugado. Nada de Nintendo 64. Solamente me pasé Mario Bros. Y no más. Me falta pasarme. Todo lo de Nintendo 64. Zelda. Todo. Pues imagínense. A mí no me molesta. No tener juegos de última generación. Super gráficos. Yo no. Yo me jugué. Yo me he pasado ya. Son Ser Raiders. Como tres veces en ese emulador. Axel. Hay como cuatro veces. Me lo he pasado. Que es muy bacano. Sus jueguitos. No pasan de moda. Son muy entretenidos. Entonces ahí no tengo problema. Yo por juegos no tengo. No me preocupo. Por no tener juegos. Porque con el Retro Arc. Y también tengo mi Nintendo 3DS. Ahí está lleno de juegos. Que no me he pasado. El New Super Mario Bros. Y no más. Entonces también tengo. Y todo ese catálogo. Lo tengo. Porque es con la. La tarjeta SD. Sin problema. Con el FBI. El hackeo ese. Tengo todo el catálogo de 3DS. Entonces. No estoy chicaneando. No me estoy alardeando. Porque es tampoco. Tener un 3DS a estas alturas de la vida. Sería como alardear mucho. Si me entiendes. Como pobre. Y yo soy pobre. Antes mucho que tengo un Xbox One. Antes mucha cosa que tengo. Gracias a mi hermano. Gracias a mi hermana y mi amigo Canceros. Que tengo un Xbox One. Porque yo estaba con mi 360 triste. Porque. Se me había dañado. Después de devolverle como 10 años. A ese 360. Le devolví 10 años. Al 360. Desde que mi hermano lo compró. Y él jugaba mucho FIFA. Y más efecto. Y después yo se lo compré a él. Y sí que le metí todos los juegos del mundo. Y ese lector sí que le di palo. Porque instalando todos esos juegos. Y jugando desde el disco muchos. Le di palísimo. Y una cosa ya. Una consola. Que a él no le dé 10 años. Ya cumplió su deber. Ya cumplió su deber. Cumplió la generación entera. Y unos años más. Tampoco se le puede exigir más. Al Xbox 360. La arreglada vale mucha plata. La arreglada vale como. Yo le pongo. Porque tienen que limpiar el Xbox. Cambiar el lector. Yo creo que estoy seguro. Que tienen que cambiar el lector. O arreglar la puerta. Eso sí. Cuesta. Yo creo que 70 dólares. Entonces uno gastarse 70 dólares. 70 dólares. Arreglando un 360. Cuando uno tiene un Xbox One. Y un 3DS. Como que no. Porque tampoco es que tengo a alguien a quien dáselo. ¿Sí me entiende? A mi sobrino no le gusta el 360. Mi sobrino es muy elitista. Qué pena con mi sobrino. Yo lo quiero mucho. Pero en eso es un poquitivo elitista con las gráficas. Eso como se ve mal. Eso como se ve chichipato. No, no, no. Hay que enseñarle el camino de retro gaming. Está complicado. A él solamente le ha gustado un juego retro. A mi sobrino. Solamente uno. Que es el King of Dragons. Que en la versión arcade. En el emulador Mami. Sabe que el de King of Dragons. Que era que uno escogía caballero. Arquero del mago. Y se iba matando a un monstruo. Así como doble dragón. Pero tirando magias. Un juego muy sencillito. Muy arcade. Y larguísimo. Tiene muchos jefes. Y muchos niveles. Y uno subía el nivel. Y mejoraba la armadura. Y mejoraba los ataques que tenía. Y ese me lo pasé con mi sobrino dos veces. Enterito en el emulador de Mami. Yo en el teclado. Y él con un control. Le volvíamos en PC. Pero uh. El King of Dragons. Ese es el único juego retro que le ha gustado a él. Pero tengo que educarlo. El camino de lo retro. Que es el buen camino. ¿Sí me entiende? Es como que le gusta el reggaetón. Y yo tengo que enseñarle sobre la música. La música verdaderamente buena. ¿Sí me entiende? No las cumbias villeras de Gavis Dangtech. Sino la música verdaderamente buena. Y bueno. Entonces ahí estoy con mi sobrino. Enseñándole un poquito. Pero yo estoy diciendo. Entonces no tengo razón para arreglarlo. Ni para gastarle tanta plata. Yo he tenido la plata en algunas ocasiones. Tuve. Creo que en dos ocasiones la plata. Y uno mejor me compro juegos de Xbox One. Para tener algo que sea mío. Que no sea todo Game Pass. Que Game Pass es un servicio como Netflix. Y cuando se me acaba ya no tengo nada para jugar. O nada para ver. Entonces mejor me compré unos seis juegos. Que son propios míos. Me los compré que están a 70 o 80% de descuento a fin de año. Ahí los tengo. Y esos son juegos larguitos. De mundo abierto. Con muchas cosas para encontrar. Coleccionado. Entonces que me dan. Si se me acabaran todos los juegos. Esos cinco que tengo en Xbox One. Me darían por ahí unas 100. 150 horas de juego cada uno. Si me pongo a sacarle todo el jugo que tenga. Todo el jugo. No, le sacaría mucho. Y muy contento. Por los cambios. Las mejoras que se había en el mundo de Xbox. Sobre todo en la cuestión de. El online de pago. Porque el gancho gigante que tiene Play. Sobre todo por aquí en Colombia. En Latinoamérica. Es que los juegos del Fortnite. El Warzone. Se pueden jugar totalmente gratis. Si no hay que pagar nada. Para jugar esos juegos en línea. Si me entienden. Entonces. Eso es el gancho grandísimo. Yo por aquí. En Colombia. Donde yo vivo. En la ciudad de Pereira. Una ciudad muy pequeña de Colombia. Todos los negocios. O las casas que yo he visto con Play 4. Todas son con Fortnite. O con Warzone. O FIFA. Esos tres. Warzone. Fortnite. Y FIFA. Esos son los tres juegos que siempre están en un Play 4. Por aquí. Y el único. FIFA es el único que pide. Pide plus. Pero muy poquita gente tiene. Todos los que he visto. Más que todo. Warzone. 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 Y eso es gratis. Eso es un gancho. Muy bueno. Después. Un papá se va a comprar. Una cosa para tener a mi hijo. Se compró un Play 4. Ahí está el Fortnite. Hay otros como 30 juegos gratuitos. Y no tiene que pagar nada. Solamente lo conecta al Wi-Fi. Y su hijo se entretene jugando con otros amiguitos. Eso es un gancho enorme. Sobre todo por aquí que a la gente le cuesta mucho gastarse tanta plata en juegos originales. Se ven aquí en Sudamérica. Donde tenemos la tradición de la piratería. Está en nuestro ADN. Está en mi ADN. Ustedes saben que la piratería está en mi ADN. Y en el de mucha gente. Que ya le parece gastarse. Millón 500. Es más que suficiente para un regalo para un hijo. Para poder gastarle otros 60 dólares en un jueguito que le guste. En cambio. Los gratuitos. Y ya. Con los gratuitos tiene. Se emboban ahí. Y Xbox no tenía eso. En Xbox hay que tener el ESPGOL. El online. Hay que pagar por el online para jugar cualquier cosa en línea. Cualquier cosa en línea. Hay que pagar por el XboxGOL. Entonces eso es un... Un gancho ahí. Eso es una cosa que no tiene. Que la gente dice. Ah, entonces no. Vamos a comprar la Play. ¿Sí me entienden? Y yo no sé por qué se demoraron tanto. No sé por qué. Yo por escuchar en foros que es que el Xbox no quería que se llenara. No quieren que el Xbox Live se llene Niño Rata. Ni hablar. Porque tienen esta razón. Tienen esta razón. Porque no es que juegan unos Niño Rata y los gaminsitos por acá de Pereira que no tienen para ganar más. Entonces... Es una teoría. Pero igual ya en una actualización en estos meses dijeron, te anunciaron, vamos a quitar eso. Los juegos gratuitos se van a poder jugar sin tener que pagar en línea. Eso hombre. Eso sí es una mejora. Eso sí, muchas gracias, pero yo quiero jugarme el... Sistemas oculares activos. ¿Cómo se llama? Braw... Brawwala. Es como el Smash Bros. de Ubisoft. Está muy entretenido. Es en línea. Hay unos... Hay unos... Shooter en tercera persona. Y también es gratuito que estén. Bueno. El Destiny 2. También me lo creo que el Destiny 2 me parece buenísimo ese juego. Puede llamarme BT. Y muchos, muchos. El Warzone no. No tengo por ahí otros. Hay otros muy, muy interesantes. No hubo gratuitos. Fantasy Star Online. Me quedaré aquí. Si me entienden, hay RPGs que aguantan mucho. Entonces, hombre, le voy a cascar a eso cuando lo pongan gratuito. Entonces, sí. Y entonces yo a veces me pongo a ver. Una cosa... Me acordé de algo que les quería hablar. Ya que no estamos hablando de nada en particular. Y que ustedes están entretenidos y están haciendo otra cosa. Y me están escuchando. Entonces yo... Nunca se han puesto a pensar ustedes todo lo que hubiera pasado si se hubieran tenido la ocasión de tener algo que nunca tuvieron. Por ejemplo, yo me imagino que hubiera pasado si en los noventas hubiera tenido un computador gamer así de los noventas. Si me entienden, un computador bacano. Un computador en general. Que uno pobre en los noventas, el computador era para los ricos. También los aquí en donde yo vivo. En los noventas, imagínense. En 1993, 94. Los que tenían computador en los de plata. Si me entienden. Era algo muy raro. Y a mí siempre me intrigó. Tener un computador. Yo tenía un amigo que siempre les ponía el computador y estaba en toda esa escena de los juegos, de los videojuegos en PC. Y yo pongo a pensar si yo hubiera tenido un computador en los noventas en esa época. Que tu hubiera tenido un que sea decente con una tarjeta así, una voodoo o algo así. Nada más que hubiera en esa época. Yo me hubiera engomado tanto con el PC Gaming, con todos los ojos de computador. Si me entienden, con los mods, con todas las cosas tan bacanas. Me hubiera encantado. Yo me hubiera embobado con eso. Yo hubiera puesto el más geek, el más nerdo. Yo me hubiera clavado ahí a averiguar, a jugar. Ah, me entienden, de buscar por el internet en los noventas. Eso era una delicia. Era como explorando un mundo totalmente nuevo. Si me entienden, antes de YouTube, antes de Facebook, antes de todas estas cosas. El internet en los noventas, eso era como, ay por Dios, era muy bacano. Yo lo pude probar unas tres veces que mi amigo me invitó a un café a internet. Que apenas están empezando los cafés a internet. Ah, será muy bacano escribir tanta cosa en internet. Era muy chévere. Y ya después, ya después, ahorita todo está centrado en redes sociales. Creo que en el país de la encuesta, no sé, el 80%, 90% de la gente que se mete a internet, se mete a redes sociales. Y no sale de ahí. ¿Sí me entienden? Yo, por ejemplo, yo me meto a YouTube. Yo estoy en el 80%, 90% de todo el tiempo que estoy en el computador. Estoy en YouTube. Viendo, viendo que están haciendo los que yo, a los que estoy suscrito. A mis amigos, videos bacanos. Y el resto, de pronto me meto a Gamefax, ¿me entienden? Alguna cosa por ahí muy rara. Pero estoy en el 90% en YouTube. A un gente le gusta mucho Twitter, Instagram para ver las viejas. Para ver las viejas buenonas. ¿Me entienden? Cosas así. Pero el internet en los 90% era salvaje. Era intrigante. Yo pensé, yo subo a tener un computador con internet en esa época. ¡Muy madre! Si me hubiera vuelto lo más nerdo, lo más geek. ¡Muy madre! En ese momento. Pero no, la pobreza. ¿Ustedes me entienden? Antes mucho que tuvo un Super Nintendo. Será lo mejor que había en esa época en Super Nintendo. Y me hace falta ir a ver todo lo que empecé y que no he jugado. Lo podría jugar ahorita, pero es que de verdad. Ahorita yo solamente veo un computador como una máquina de internet. Una máquina para poder navegar en internet. Ver videos, ver cosas. Yo nunca he podido ver un computador como una cosa para videojuegos. Nunca he podido. Para descargar videojuegos. Para piratear el 360. Quemar juegos. Descargar juegos del 3DS. ¿Sí me entienden? El RetroArc para el Xbox One. Pero nunca la he visto como una máquina para jugar videojuegos. ¿Sí me entienden? Nunca he podido. Nunca se me ha metido en la cabeza que un PC se dedica a una máquina para jugar videojuegos. No sé. ¿Ustedes se acuerdan del Nesticle? El emulador de Nintendo primerito que hubo. Nesticle. Que era como con una... Era en DOS. Y era como el menú. Era como sangrando. Y el mouse era una mano mocha. ¿Se acuerdan del Nesticle? Yo tuve Nesticle. Y le volví hasta el berraco. Ay, Dios mío. Qué épocas esas. Nesticle. El primer emulador bueno de Nintendo que hubo. Que lo emulaba bien, bien emulado. Ay, por Dios. Qué épocas esas. Yo tuve Nesticle. Estamos viejos. O yo estoy viejo. Muchas personas me preguntan. ¿Qué es Nesticle? ¿Qué está hablando? Pero a mí sí me encanta. A mí me encanta. Recordar las cosas. Uno cuando está más viejo se vuelve más nostálgico. Recuerda la época cuando uno no era joven y bello. Después uno lo pasaba bien bueno. Jugando. Me acuerdo. ¿Sabes qué? Me acuerdo. Dice que estamos hablando de pendejadas. Si nada le importa. Yo cuando estaba pequeñito, jugando una minichura. Lo que más aprecio, y todo lo aprecio, es a alguien que le gusten los videojuegos. Por aquí, en estos lados. Eso es raro. Eso es un tesoro. Porque la mayoría de la gente está en esa época, en estos lados, están interesados en el fútbol. ¿Sí me entiende? Fútbol, deportes, de pronto música rap, música de rock. Las muchachas. Se me entiende a tener novia, ir a jugar fútbol los domingos. Se me entiende a ir de rumba. Y encontrar a alguien que le gustan los videojuegos. Era algo raro. Era un tesoro. Y nosotros, yo tenía un primo que le gustaban los videojuegos. Y yo me acuerdo que en muchas vacaciones, nos íbamos a la casa de él. Era otra ciudad que se llama Manizales. Que queda como a dos horas de aquí. Y íbamos allá y nos pasábamos dos semanas de vacaciones clavados en el Super Nintendo. Jugando Super Nintendo. Porque él tenía, mejor, él tenía Donkey Kong Country. Tenía Killer Instinct. Tenía buenos juegos. Entonces nosotros éramos, y tenía esos de varios en uno. Y nosotros nos clavamos a jugar. Eso es lo que hacíamos. Nos levantábamos, desayunábamos y jugábamos. Almorzábamos y jugábamos. Después nos cepillábamos y nos acostábamos a dormir. Así eran las vacaciones mías. Eran bacanísimas esas vacaciones. Porque alguien tan gomoso, tan aficionado a los videojuegos como uno. Eso es raro. Hay otra cosa que antes de que se me olvide, porque yo tengo mi mala memoria, a esta edad tengo mi mala memoria. Es que, ¿sabe qué me gusta ver? Yo todos los días con mi mamá me voy a caminar para sacar la semente, para que ella se distraiga. Para que, entre todas esas cosas. Sabí con mi mamá. Y una cosa que me gusta ver, que a veces veo, que me encanta, es cuando uno se pasa por las casas. Y uno siempre tiene el bicho de ver por las ventanas. Cuando se puede ver, uno se desoma por las ventanas y ve. Y toda la mucha gente tiene televisores en la sala y uno los ve por la ventana. Y a veces hay gente jugando videojuegos ahí. He visto gente jugando, más que todo play, jugando fornite. Había uno jugando Metal Slug. Ay, yo, este es de los míos. Jugando Metal Slug. Ay, ya me acuerdo. Ay, mira madre, me está jugando Metal Slug, que bacano. Me encanta cuando uno puede ver que alguien más disfruta de videojuegos. Eso es algo tan raro por aquí. Y que alguien más también lo suelga. Me encanta, me encanta ver que alguien esté jugando videojuegos en su casa. Me acuerdo mucho tiempo también que estábamos parada de viaje en otra parte. Y una finquita, una finca pequeña, un pelado, estaba jugando en un teléfono chiquitico como de 17 pulgadas. Estaba jugando Resenido el 4. Y yo, ah, tan bacano. Ja, 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 tan bacano que este se disfrutó Resenido el 4 por aquí. Se me ha gustado eso. Entonces, es otra cosa que quería mencionar ahí, porque no entiende. Estamos aquí improvisando. No son balbuceos. Creo que, creo que una ventana de oportunidad se va a presentar prontamente. Porque mi hermano se va a ir de vacaciones para otra ciudad. Y entonces voy a tener un tiempo aquí para poder hablar bien. Porque por las noches, mi hermano está aquí en el computador. Y si hablo, se va a escuchar todo lo que yo diga. Entonces, por eso no me gusta grabar. Ahí es muy raro. Entonces, pero mi hermano se va a ir de vacaciones. Entonces, voy a tener las noches para poder grabar. Puedo hacer varios videos en directo. Voy a grabar un video largo en directo, ¿sí me entiende? Para hablar con ustedes y voy a hacer balbuceos en vivo. Entonces, la oportunidad, si Dios quiere, se va a presentar. Entonces, sí, eso es lo que ha pasado. Saludos a todos los que me comentan los videitos. Me está doliendo la garganta. Me está doliendo la garganta de tanto hablar popó. No terminamos hablando de nada en específico, pero así son los videos de Chura. Si me entienden, aquí no hay calidad. Aquí solamente hay balbuceos y gameplays regulares. Eso es todo lo que hay aquí en el canal de Chura. Entonces, listo muchachos. Si no les gustó el video, como es un chicle. Recuerden nunca darle mosna. Y vemos después. No se me ocurre qué más decir. Adiós. ¡Batería llena! Piloto, debemos establecer...